¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué bicicleta es mejor para ustedes? ¿La Trek Excalibur 9 o la Trek Marlin 8 Generación 3? Vamos para allá, ahorita les digo mi opinión. Tengo tres meses usando estas bellezas, ahorita les digo cuál es la mejor, en mi opinión. Vamos para allá. Esta es la Trek Marlin 8 Generación 3 y esta es la Excalibur 9. ¿Cuál es la mejor? Depende para qué la quieras. Esta como pueden ver tiene una geometría más agresiva, yo pienso que es más como para darle al cerro, si se pudiera decir así. Y esta es como un tipo más urbana, digo no totalmente urbana, pero también sirve para las brechas y para todo este tipo de terreno. Este tiene un poco las llantas más gruesas, la Marlin. Esta tiene llantas 2.40 y esta tiene 2.35. Esta ya es totalmente tubeless, esta es tubeless ready. Anteriormente la Marlin en otra generación no traía el dropper, esta ya cuenta con dropper. Aquella, honestamente no sé si en la generación pasada ya traía dropper. Pero ahí las tienen. En mi opinión, en lo que yo hago ciclismo urbano, le ando dando alrededor de tal vez se podría decir unas 50 millas a la semana. Y créanme, créanme, en mi opinión, creo que esta es mejor. Me van a decir, pues claro, pues es más cara, tiene mejores componentes y lo que tú quieras. Entonces, efectivamente tiene mejores componentes esta que esta. Para empezar, esta tiene el cuadro cónico. Esta no. Esta yo pienso que es por la llanta y el tipo de geometría, la siento mucho más ligera. He probado las dos, las mismas distancias. He peleado las mismas distancias, las mismas rutas y me he sentido mucho mejor en esta. Yo creo que, les repito, por su geometría, por el tipo de rodado, lógicamente es más chica la llanta, menos ancha. Y pues yo creo que eso es lo que me ayuda bastante. Las dos son muy buenas. Ahora sí que depende de tu presupuesto. Pero yo si tuviera algo de presupuesto, pues me iría por esta. Ahora, en cuanto a estética, no me van a dejar mentir. Creo que esta es mucho mejor que esta. Vean la geometría. Y vean la geometría de la Marlin. Es mucho más bonita. Pero en cuanto a uso para mí, yo digo que esta. El único pero que yo le pondría de las dos y es significante, es que esto se mueve un poquito. Yo creo que es el dropper o el asiento. Igual en aquella. Se mueve un poco. Ahora, lo que yo sí le mejoraría un sí o sí, como ya les dije en el anterior video. Son unos pedales, cómprense unos de estos banda. Se los recomiendo al 100%. Estos pines se agarran muy bien al calzado. Vienen con estos regularmente. Muy bien. Gracias. Gracias.